¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No van a poder ir a trabajar en ese punto, nadie ni un limpialunas nunca más en el distrito de Los Olivos van a poder trabajar. ¿De qué manera lo está llevando el municipio de este distrito? ¿Cómo van a llevar usted, alcalde? ¿De qué manera usted? Ellos los van a trasladar, se van a ir a otra esquina y continúa normal. O sea, digamos que en esta esquina ya no va a haber, pero en otra esquina sí. A ver, vamos a ver, vamos a ver. No me puede corregir así porque yo soy una persona también igual que tú, ¿sí me entiendes? Tú me estás hablando de una manera que no es, ¿sí me entiendes? Yo no tengo la culpa de los demás, todos no son iguales, hermano, ¿sí me entiendes? Eso es verdad. La falla de las personas es que por uno hace un pan, ¿sí me entiendes? Eso es verdad. Personas y yo, ¿y qué obligaciones tengo?